Catherine Lecouillet es, entre otras muchas facetas, investigadora y autora de varios libros sobre la educación. El más conocido, Educar en el asombro, lleva 31 ediciones en 60 países y Educar en la realidad va por su undécima edición. En este último trata las nuevas tecnologías y el uso que hacen en la infancia y en la adolescencia. Y con ella queremos conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Catherine? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Gracias. ¿A qué edad, la primera pregunta es muy clara y muy directa, ¿a qué edad debe empezar a promoverse el interés por la lectura? ¿Y de qué forma? Bueno, yo diría lo más temprano posible. De hecho, los libros los más vendidos suelen ser de cero a dos años y pensamos, pues qué curioso, porque de cero a dos años los niños no leen. Y eso es porque los padres están muy preocupados, muy interesados en el buen desarrollo de sus hijos, porque cuando aprendemos a leer, luego aprendemos leyendo. Lo que ocurre es que un niño tan pequeño no es capaz de comprender lo que ocurre en una hoja o en una pantalla y necesita esa relación interpersonal y esa experiencia sensorial para poder comprender lo que está pasando en ese cuento. Entonces hace falta el padre o la madre para intermediar entre la hoja. Pero, ¿de qué edad exactamente estamos hablando? ¿Cuántos meses? Bueno, desde el momento en el que podemos tener a un niño sentado encima nuestro y que le podemos contar un cuento. Y claro, antes decías, son muchos estímulos los que se reciben, estímulos emocionales. Entonces, ¿cuándo puede meterse ahí una pantalla? Porque, claro, leer también se puede leer así, con la tablet. Sí, lo que ocurre es que, como decía antes, los niños no suelen entender lo que ocurre en un plano en dos dimensiones, ni en papel ni en la pantalla. Entonces, para poder traspasar esas dos dimensiones a tres dimensiones, normalmente tiene que tener el niño más o menos tres años. La Academia Americana de Pediatría dice que los niños de menos de dos años no deberían ver ninguna pantalla y de dos a cinco, menos de una hora al día. Ahora, es muy importante tener en cuenta que no son recomendaciones educativas, son recomendaciones para la salud pública. Entonces, porque hay estudios que relacionan ese consumo de pantalla en edades tempranas con disminución del vocabulario, en atención, etc. Entonces, educar en la realidad. La realidad, vamos a la realidad, ¿de acuerdo, Caterin? Si te puedo tutear. En esa realidad, ¿a qué edad se pueden empezar a consumir o comprender lo que están diciendo las nuevas tecnologías? Es decir, las tabletas, los teléfonos móviles, ¿a qué edad se les puede poner delante, encima de la mesa? Bueno, depende también del medio y del contexto. Es decir, por ejemplo, si una cámara digital, pues no hay edad, ¿no? Desde el momento en que el niño la puede tener en sus manos y utilizarla, ¿no? Porque con la cámara de foto, ¿no? Me refiero, pues el niño está detrás de la pantalla, no está delante consumiéndola pasivamente. Entonces, es un uso creativo, incluso desarrolla por el sentido estético, el sentido de la belleza. Hay tecnologías que son menos adictivas que otras, esa es una de ellas. Luego tenemos, por ejemplo, la videoconferencia, ¿no? En la pandemia de la que hemos necesitado tanto, ¿no? Comunicar con los abuelos, con los amigos, con los profes, ¿no? Que no es lo mismo eso que otras tecnologías que son quizás más adictivas, como puede ser la tableta, las aplicaciones con algoritmos, etcétera. Un uso responsable por parte de los padres y por parte también de sus hijos, ¿no? De niños y niñas que los tienen al cuidado. ¿Cómo fomentar ese uso responsable cuando sabemos que la realidad y últimamente la realidad ha sido muy distinta, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a muchas realidades muy disruptivas, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, el uso responsable, yo siempre digo, si el niño no hace un uso responsable, a veces nos culpamos los padres, ¿no? O culpamos al niño. Decimos que es mal educado o que no lo hace bien, pero hemos de tener en cuenta que para poder usar esas tecnologías, especialmente las más adictivas, claro, el niño tiene que estar preparado. Entonces, hay muchos niños que no lo están. Entonces, no es que somos malos padres o que los niños son malos niños, sino sencillamente lo que estamos haciendo es poner en sus manos unas tecnologías adictivas en una edad en la que no están preparados, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen que tener para estar preparados? Pues tiene que tener una capacidad, o sea, una cierta fortaleza, una templanza, una capacidad de inhibir los estímulos externos, tiene que ser capaz de distinguir lo privado, lo público, etcétera. Y eso, claro, se le está pidiendo a un niño pequeño, a una niña pequeña, si acuesta con un adulto, no es de extrañar ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Pero, ¿cómo apartar esos dispositivos que son tan atractivos? ¿Cómo realmente, joder y decir, pues bueno, ahora vamos a jugar o ahora vamos a establecer incluso un contacto visual, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso sin que entren en espiral de rabieta o que nos monten ahí un número? A ver, yo creo que no tenemos miedo de decir que no. Yo recuerdo una conferencia, una señora que me había dicho, pues que mi hijo está todo el día con la tableta, no sé cómo quitárselo. Entonces yo pregunté, ¿pero cuántos años tiene su hijo? Y me dijo, dos años. Y yo pensé, pues con dos años se coge la tableta y se le quita, ¿no? Y entonces es un poco como, bueno, pues en casa tenemos cosas que no convienen a los niños, que puede ser, pues no sé, alcohol, medicina o productos químicos. Pues yo pondría las tecnologías adictivas en esa categoría, ¿no? Pienso que en ciertas edades lo que hay que hacer es no ponérselo al alcance. Lo que no podemos hacer es decir que no todo el día y luego no darles alternativas. Entonces es muy importante darles alternativas bellas. Alternativas reales. Claro, las excursiones, la pesca, la cocina, cosas así. Si no ocurre aquello de la viñeta de Faro, ¿no? Que es el padre que lleva a sus hijos a la cima de una montaña. Dice, mi hija, hijos míos, qué puesta de sol más bonita, ¿no? Y los hijos dicen, jolín, papá, dos horas caminando para ver un fondo de pantalla, ¿no? Es demoledor, ¿eh? Ya, pasan esas cosas. Eso es demoledor. Bueno, la adicción está ahí y está ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos tener habilidades, cómo facilitar las habilidades para el mundo real, para estos niños? ¿Cómo rescatarles, quizá, de esa inmersión que tienen tan absoluta en otra dimensión, Catherine? Bueno, tienen que tener muy claro quiénes son, porque, claro, para poder estar navegando en Internet, uno tiene que tener un proyecto vital, ¿no? Y tiene que saber, pues, lo que está buscando y lo que no está buscando también. Claro, lo que ocurre con nuestros jóvenes hoy en día, que confunden quizás la conexión wifi con la conexión humana, ¿no? Es que su identidad se reduce a su huella digital, ¿no? Eso es un gran problema. Y entonces, hemos de trabajar que tengan experiencias sensoriales, interpersonales, en el mundo real. Porque la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline. Esas habilidades, recordémoslas una vez más, ¿no? Las habilidades que debería tener una persona antes de su etapa adolescente, de que se desarrolle como adulto. Recordémoslas, Catherine. Bueno, primero sería la capacidad de distinguir lo que es privado de lo que es público, ¿no? O sea, guardar un secreto, entender lo que no se puede contar a todo el mundo, tener interioridad. En segundo plan, podríamos decir que está distinguir lo falso de lo verdadero, ¿no? Tan importante hoy en la era de las noticias falsas, ¿no? Y para eso necesitamos conocimientos, para poder saber lo que es cierto y lo que no lo es. Entonces, luego, como hemos dicho antes, la fortaleza, la templanza, ¿no? Que el niño sepa frenarse. Y luego, pues, la capacidad de, o sea, tener un proyecto vital, saber a dónde voy, quién soy, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que no estoy buscando. Y luego, pues, la última, yo siempre hablo del sentido de relevancia. ¿Qué es el sentido de relevancia? Pues que sepamos lo que es relevante, ¿no? No sé, a los adultos nos pasa, ¿no? A mí me pasa a las dos de la mañana navegando y de repente vemos la noticia, pues, del pastel de la boda de la princesa dillana que se vendió en una subasta por 200.000 euros. Y decimos, ¿qué estoy haciendo yo viendo esto a las dos de la mañana, no? Y si nos pasa a nosotros, que somos adultos, pues, ¿cómo no les va a pasar a los adolescentes, no? Y se convierten en enamorados de la irrelevancia. Que además de la capacidad para saber utilizar esos dispositivos, tengan la capacidad para discriminar entre lo que es urgente o importante. Ahí es nada. Bueno, en cualquier caso, Catherine Lecouye, muchísimas gracias por comentarnos hoy ese educar en la realidad y compartir con nosotros estos contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.